No le bajes a la música y su vela Dando vueltas en la nave por toda la ciudad Me reconocen por el brillo en la oscuridad Aunque vayan lento ustedes se van a quedar atrás Con la matrícula completa y un vlog exótico Ando vestido de negro pero no soy gótico Siempre que el dinero entra yo lo triplico Porque ya ni compro ropa yo la fabrico Se preguntan que como lo hago Los ojos cortan la baby cota y los aparatos encima Por si nos vamos, suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos cortan la baby cota y los aparatos encima Por si nos vamos, suelta la baby y nos trae suelta Hay un solo elevador, explote la escalera La baby y yo andamos modelando en pasarela Paseando por Italia, los dos ya en Bruselas Ellos saben que soy el rosa de la nueva era Siempre VIP, nunca listo espera Vivir tu vida como a la mía lo que tú quisieras Soy un dealer, tengo un ballet parque en la cochera Ahora son carros de museo pa' la carretera Si te gusta la adrenalina, tengo el torque siempre Rápido, rápido, fast, fast Aeropuerto private, olvídate del check-in Llegamos rápido, rápido, fast, fast El negocio y los tickets, yo los multiplique Llegamos rápido, rápido, fast, fast No me vieron por el doble space, llegamos rápido, rápido, fast Preguntan que cómo lo hago Los ojos cortan la baby cota y los aparatos encima Por si nos vamos, suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos cortan la baby cota y los aparatos encima Por si nos vamos, suelta la baby está suelta Voy sin frenos, pegando como canelo Dejando los actos en el terreno La máquina nueva, último modelo Me les despego, me dicen to' reto' de camino pa'l club Dando vueltas en la noche, junte los broches Ya dieron las doce ¿Qué me van a decir? Si, si no pueden competir Se preguntan que cómo lo hago Los ojos cortan la baby cota y los aparatos encima Por si nos vamos, suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos cortan la baby cota y los aparatos encima Por si nos vamos, suelta la baby está suelta Told you I'm good Not bad